Ya no aguanto más, mejor no vuelvas más Ya no aguanto más, mejor no vuelvas más Me dijiste que nunca me fallaría Me engañaste sin saber que te descubriría Como un tonto en tu red de flacar No por nada dice que el diablo tiene forma de mujer Como pude en tus palabras creer Si una diable nunca cambia y nunca va a querer Ya no aguanto más, mejor no vuelvas más Ya no aguanto más, mejor no vuelvas más Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue